Una mirada de asombro prende la chispa. Me pone a ser observado mientras desenlato mi tinta en un rincón del vagón de metro. No es normal atender a los quejidos internos en esta jungla deforestada de almas. No es raro, sin embargo, mirar agnotizado una luz y ser un ser anulado. Desaparecer detrás de cualquier tela parece lo más lógico, es de locos. No ser visto está bien visto, es de cuerdos. Recupero viejos conceptos, paseo por lugares comunes para mí, sorteando las trampas para osos y poetas pop que puse. Al fin y al cabo, soy minoría y estos parajes son extraños. En este trayecto desatasqué mis tuberías de incógnito, pero ahora que todos se esconden, soy un faro de neón rosa en la costa más oscura. Es perfectamente lícido permanecer impávido mirando los zapatos propios durante el trayecto, pero parece estar penalizado observar el entorno, agitar la coctelera de verbos y derramar un jugo de oraciones mientras los demás no existen. Cuánto esfuerzo, cuántos ceños apretados tratando de ser una sombra. Ahora hay trofeos tácitos para quien mejor se esfume. Si se quiere existir, se requiere el elixir dorado o el néctar purpúreo o el destilado barato mezclado con infames líquidos carbonatados. Si no hay veneno, serás insano. Hay las pinzas que sostienen las costumbres culturales. Estoy riéndome de mí mientras escribo en la barra del bar por no abrirme en canal y ahorcarme con mis tripas. Sería demasiado previsible. Ridiculizarme, en cambio, resulta ser un acto inédito y me riego de llanura y cerveza para pasar desapercibido. Todo es más traslúcido, empapado de banalidad. Después del recital, viene la risa y todos son libres ya del silencio interversal que genera pensamientos propios. Por fin el final, por fin el inicio del ritual báquico, el principio de la danza y la bajeza que al fin y al cabo para eso hemos venido, para eso nos bendimos. Gracias. Aplausos